Ácido alfa-lipoico El ácido alfa-lipoico, ALA, también conocido como ácido teóptico, es un compuesto orgánico que ha ganado reconocimiento en el ámbito de la salud y la nutrición debido a sus múltiples beneficios para el organismo. En este video, veremos qué es el ácido alfa-lipoico y para qué sirve, destacando su relevancia en la prevención de enfermedades, el apoyo a la función antioxidante y su potencial antienvejecimiento. ¿Qué es el ácido alfa-lipoico? Es una coenzima esencial para el funcionamiento de las mitocondrias, las estructuras celulares responsables de producir energía en forma de ATP. Además, el ALA es soluble tanto en agua como en grasa, lo que le permite penetrar fácilmente las membranas celulares y actuar en diversas partes del cuerpo. Este compuesto es conocido por su capacidad antioxidante, lo que significa que puede neutralizar los radicales libres, moléculas altamente reactivas que pueden causar daño celular y contribuir al envejecimiento y diversas enfermedades. Beneficios del ácido alfa-lipoico 1. Acción antioxidante. El ALA es un antioxidante poderoso que ayuda a combatir el estrés oxidativo. Al neutralizar los radicales libres, protege las células del daño y puede reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y la oxidación, como el Alzheimer y las enfermedades cardiovasculares. 2. Mejora la sensibilidad a la insulina. El ácido alfa-lipoico ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2, lo que puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y reducir la resistencia a la insulina. 3. Apoyo a la función nerviosa. En algunos estudios, el ALA ha mostrado beneficios en el tratamiento de neuropatías periféricas, especialmente en pacientes con diabetes. 3. Puede aliviar los síntomas como dolor, hormigueo y entumecimiento en las extremidades. 4. Desintoxicación del hígado. El ácido alfa-lipoico puede ayudar en la desintoxicación del hígado al mejorar la capacidad del órgano para eliminar sustancias nocivas. Esto lo convierte en un posible aliado en el tratamiento de enfermedades hepáticas y trastornos relacionados con el hígado graso. 5. Antiinflamatorio. El ALA tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, un factor subyacente en muchas enfermedades crónicas. 6. Salud de la piel. Algunos productos tópicos que contienen ácido alfa-lipoico se utilizan en el cuidado de la piel para reducir los signos de envejecimiento, como arrugas y líneas finas. Su capacidad antioxidante puede ayudar a mantener una piel saludable. 7. Apoyo cardiovascular. Se ha sugerido que el ácido alfa-lipoico podría ayudar a mejorar la salud cardiovascular al reducir la presión arterial y los niveles de colesterol LDL, colesterol malo. ¿Cómo se utiliza el ácido alfa-lipoico? El ácido alfa-lipoico se encuentra en pequeñas cantidades en ciertos alimentos, como espinacas, brócoli y carne roja. La dosis de suplementos puede variar según la condición de salud y el propósito del uso. Es importante consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplementación, especialmente si se está tomando medicamentos o se tiene una condición médica preexistente. Conclusión. El ácido alfa-lipoico es un compuesto versátil con numerosos beneficios para la salud, desde su acción antioxidante hasta su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y apoyar la función nerviosa. Sin embargo, es esencial recordar que los suplementos deben tomarse con precaución y bajo la supervisión de un profesional de la salud, ya que las dosis y los efectos pueden variar de persona a persona.